Bueno, ya hemos resetado el router, nos podemos meter, lo hemos configurado, le hemos puesto la contraseña a la Wi-Fi, el nombre de usuarios, la contraseña, hemos filtrado las Macs que queremos que entreguen y las que no, y que no queremos que nos pase. Hay una cosa que no queremos que nos pase. Que alguien llegue inopinadamente y no recete el router sin querer, o haya una subida de luz y se funda el router, o 20.000 cosas. Les voy a guardar la configuración, de alguna manera habrá, digo yo. System Tools, herramientas del sistema. Mira, aquí hay Factory Defaults que es para recetearlo desde aquí, ¿vale? Reboot que es reiniciar, pero yo no veo aquí guardar ningún LAD. Aquí está, Backup and Restore, Backup. Copia de seguridad y restauración. Entonces, Backup de la Configuration Backup, digo, respaldo, la traducción es copia de seguridad de la configuración. Backup. En un archivito, guardar archivo. Le das a aceptar. Te lo guarda y cuando la quieras restaurar, le das a minar. Te lo buscas por ahí, que tiene que estar en descarga, digo yo. Aquí está. Bueno, el archivito 20K, no, pero tiene la configuración guardada. Imagínate aquí en el instituto con todas las IP que tiene metida, el de informática, el de TIC. Si pierda la configuración, ¿qué hace? Se muere. Puede que empieza otra vez. Entonces, lo tiene guardadito. De vez en cuando hace una copia de seguridad. Cuando cambia algo, cuando cambia muchas cosas, lo suele hacer. Y ya está. Y se tiene guardada la configuración de router y no tiene que hacer todo lo que hemos hecho nosotros, que hemos tardado. No hemos tardado mucho porque serán dos IP o dos direcciones. Cuando tenga 500, pues no se puede. Hay que hacer un copia de seguridad. Entonces, puede hacer en remoto. ¿Vale? Por ejemplo, Shabbat que va a hacer las prácticas esta mañana, va a un sitio donde tiene que dar asistencia remota. Entonces, tú puedes hacer, dar asistencia remota o meterte en remoto en un router, sabiendo la IP externa. Y hacer la copia de seguridad desde la empresa. No tienes que salir fuera. ¿Vale? De eso aquí, te viene la IP interna. Y la externa tendrías que estar allí, para que te dé la IP externa. Con la que tú te puedes conectar desde fuera. ¿Allí dónde? Allí en la empresa. Cuando tú pongas el router, tú tienes que saber las IP para que luego, el que sea, no pueda configurar desde tu oficina, desde tu tienda, desde tu taller. Voy a hacer la copia de seguridad de abogados Pérez. La IP de abogados Pérez, te mete, copia de seguridad de router. Pim, pam. ¿Tenéis que ir? No, no tenemos que ir. Tú puedes hacer copia de seguridad desde tu taller. Sabiendo la IP del aparato de ello, y teniendo permiso y sabiendo el nombre de suelo o la contraseña, ya está. Vamos a hacer firma el contrato, ¿no? Vamos a hacer firma el contrato.